Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Los 800 millones que te entrega Baloto y los 9.400 millones que te da revancha. Todas nuestras balotas han sido debidamente pesadas y certificadas por IconTech. Nos quedamos de inicio con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota y es la número 1515. Segunda balota, la número 26. Tercera balota, la número 27, 27. Cuarta balota, la número 404. Quinta balota, es la número 29, 29. Y la Super Balota que te rega este espectacular acumulado es la número 909. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras 5 balotas son... Primera balota, la número 36, 36. Segunda balota, la número 35, 35. Tercera balota, es la número 28, 28. Cuarta balota, la número 606. Quinta balota, la número 303. Y la Super Balota que te rega este gran acumulado es la número 505. ¡Felicidades a todos nuestros ganados! Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.